Hola, soy Adriana Bassi y les deseo un feliz cumpleaños por muchos años más a cada mañana a Freddy Vidalini y a todo su equipo por muchos años con buena onda, energía, información, buena música suerte, felicidades Hola, mi nombre es Matías Meyné, les quiero mandar un saludo a los que están cumpliendo 20 años en el programa cada mañana y que cumplan 20 años más El policía para nosotros y todos los que nos tienen que darles cuenta de este acontecimiento es también importante a lo largo de su vida que son 30 años de radio, de programa, así que queremos desearte lo mejor y cantarte feliz cumpleaños ¡Que nos gusta a Freddy! 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 ¡Quindo un recorrido con Freddy-" ¡Yo para lavar unión más a Freddy ! ¡Ya salió!